Si tienes una unidad de almacenamiento, ya sea disco duro, memoria SD o USB, que anteriormente la hayas configurado en una consola de videojuegos o en otro sistema operativo, y al momento de introducirla a tu computadora con sistema operativo Windows, esta no la reconoce, te traigo la solución. Lo primero que vas a hacer es dirigirte al explorador de archivos, si en este caso tienes Windows 10 o Windows 11, y en la parte inferior izquierda vas a ver que dice este equipo. Darás clic derecho y te irás a mostrar más opciones, si en este caso tienes Windows 10 o Windows 11, y posteriormente le darás clic en administrar. Dentro de administrar te saltará una ventana, que del lado derecho verás que tenemos las opciones de herramientas del sistema, almacenamiento o servicio de aplicaciones. Lo que vamos a hacer es dar clic en almacenamiento y nos iremos a administración de discos, que es la única opción que nos salta. Posteriormente a ello veremos nuestros discos que tenemos conectados. Entrando a este menú, nos sale que este disco no tiene la partición correspondiente al sistema operativo Windows, ya que esta unidad de almacenamiento anteriormente se encontraba en una consola de videojuegos, por lo que voy a aceptar que se particione en el formato GPT. Vamos a dar clic en aceptar y posteriormente veremos que este disco ya se puede reconocer, pero lo que le falta es asignarle un volumen. Lo único que vamos a hacer es dar clic derecho y posteriormente dar donde dice nuevo volumen simple. Acá nos sale el asistente para asignar el nuevo volumen simple de nuestro dispositivo y vamos a dar clic en siguiente. Posteriormente nos asoma que especificemos el tamaño del volumen del disco, por lo que voy a dejar predeterminado para que ocupe todo el volumen y daré clic en siguiente. Me pide que asigne una letra a la unidad, en este caso la voy a dejar predeterminadamente con la letra E, que me asoma por defecto y daré clic en siguiente. Y ya por último, para ir finalizando, me pide que yo formatee la unidad en el sistema de archivos NTFS, o de igual manera lo podría formatear en FAT32, pero lo voy a dejar predeterminadamente en NTFS. Siguiente. Y por último, finalizar. Como pueden ver, ya nos abre lo que es la unidad de almacenamiento, en este caso no tiene nada porque se acaba de formatear, pero si vemos en esta parte donde esto asomaba gris, ahora asoma de color azul, esto quiere decir que esta unidad de almacenamiento ya se encuentra funcional. Y bien amigos, espero que este video les haya podido ayudar a todas esas personas, que ya sea porque anteriormente tuvieron conectado su disco duro externo a una consola, y quieran utilizarlo en el sistema operativo Windows, espero que esto les haya sido de ayuda. Nos vemos en un siguiente video, les recuerdo que yo soy su amigo Oscar García, nos vemos, hasta la próxima. Sous-titulado por J.Y. ¡Suscríbete!